Venga, venga, llegó mi amiga Tleta Venga, venga, llegó mi amiga Tleta Hola, ¿cómo están? Los quiero llevar A una zona donde todo es posible Vamos a empezar, todos listos ya Vamos a pasar momentos increíbles Venga, venga, llegó mi amiga Tleta Venga, venga, llegó mi amiga Tleta Tu amiga Tleta ya está aquí Libera la energía y siente la emoción Vamos a cantar, vamos a bailar Sigue los latidos de tu corazón Eso Hola, ¿cómo están? Muy bien Vamos a empezar Todos listos ya Todos a gritar Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Ahora todos listos Vamos a saltar Ahora, dos Un, dos, tres, va Uh, 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 uh Gracias.